La justicia determinó 40 días de detención preventivas en el penal de Palmazola para Natalia Silvana Gareca, de 38 años, ciudadana argentina que fue interceptada en el aeropuerto internacional de Birubiru, tratando de transportar sustancias ilícitas hacia Europa. Por el delito de tráfico de sustancias controladas, tomando en cuenta dos aspectos. Uno, la cantidad, porque estaba aproximadamente 19.318 gramos, lo que significa son 19 kilos con 318 gramos, que estaba llevando a Europa. Esta sustancia estaba hábilmente camuflada, adherida a las chamarras de invierno, es decir, son algunas chamarras que llevan frisa, o en todo caso fibra por el medio. Entonces, lo que ellos hicieron es hábilmente camuflarlo en láminas de bolsa nylon y adherirlos ahí como si fuera la fibra de la prenda de vestir.